¡Qué bueno que continúa con nosotros Olga Sanamaría! ¡Mani Muñoz! Yo estoy muy contenta porque me encanta, ¿sabes una cosa? Que dice salmón. Me encanta porque el salmón tiene muchas propiedades, porque es muy rico, porque lo das en receta rica y porque a los niños les... ¿Les encantan? Ok, pues vamos a hacer una receta que es muy, muy inglesa, muy inglesa, es Wellington. Hay veces que las carnes no salen completamente cocidas como uno quiere, entonces por eso estamos haciéndolo mejor en forma individual, perdón. No te molestes. En forma individual, ¿no? Muy bien, Wellington es de Inglaterra. El hojaldre. ¿El cristian? El hojaldre debe de ser muy delgadito para que no haya problema y lo tengamos listo. Vamos a hacer un cuadro. ¡Qué bueno que pienses en mis paisanos, los ingleses, Mani! Sí, verdad. Eso me agrada, la verdad. Eso me también agrada. Con permiso. Este hojaldre que estoy sacando es un hojaldre que en esta ocasión no me importa mucho. Ajá. ¿Esto ya no lo usamos, Mani? Sí, lo vamos a volver a usar, claro que sí. Ah, muy bien. Lo voy a hacer un rectángulo. Sí, Mani. Ok. Vamos a poner nuestro salmón. Pero, fíjese bien, primero voy a poner hechalotas. Ah, hechalotas. Que lo primero estaba yo midiendo. Bien picadita, señora. Muy picadas. ¿Qué es una hechalota? Es un híbrido. Un híbrido, un hijo del ajo y la cebolla. Exactamente. Voy a poner estragón. El sabor del estragón es completamente diferente y es una delicia. ¿Qué es estragón? Es una hierba. Es una hierba tan aromática. Voy a ponerle a mi salmón, pimienta, poquita pimienta. El salmón rico en omega 3 y omega 6, no es caro. Y va con piel. Y va con piel. No, no es caro, señora. Ya hay criaderos muy ricos, muy saludables del salmón. ¿Ok? Ok. Ay, Manny, qué delicia, Manny Muñoz. No te pases. ¿Y está listo? Es ahora que estoy a dieta. A ver. Vamos a trabar un poquito el huevo. Y este es mi resistol, es mi pegamento, perdón. Muy bien. Es muy importante, si tenemos el tiempo suficiente, poderlo refrigerar. Si lo refrigeramos, la consistencia de la pasta de hojas devuelve a la misma. Recuerde que fue un gran error de la pastelería, tiene mucha mantequilla. Entonces, si usted la regresa al refrigerador, nos va a funcionar mejor. Fue error de las hermanas Tartán de Franca. No, esas son las Tartán. Esas, no sé, esas también se equivocan, medio burras. Pero, o sea, aquí todo ha sido por, que son medio burras. Entonces yo sería una gran chef si me dedicara a esto. Sí, sí, sí. Todas las burradas, ¿qué hago? Imagínate qué platillos no hubiese yo inventado. Estoy tratando de darle la forma del hojaldre, del salmón. Qué rico. Va a estar buenísimo. Claro. Ahora, voy a barnizar por todos lados. ¿Para que brille? Para que brille. Es muy importante hacerle unas pequeñas ranuritas, le voy a decir por qué. Si usted no se las hace, se le va a inflar demasiado. Ah, muy bien. O si no, el vapor que está saltando la carne cuando se está cociendo, no permite que se vaya a hacer bonito. Ahora, venimos con nuestro cuchillo. Ahí son las ranuritas que dice Manny. Fíjate, yo pensé que así se iba ya, se radicó. Ahí está. Entonces se va al horno. Ya dijo Manny la temperatura. A 400, estamos en el que está a 400. Y esto que hizo el gazán estuvo muy mal. Estoy empezando a hacer una reducción. Vamos a hacer también nuestra deliciosa sopa. Ya le puse vinagre, vino blanco y echalotas. Y vamos a dejar que se reduzca. Y yo aquí ya tengo una reducción hecha. Ya lo podemos ver. Ahorita voy a seguir con eso. Te voy a dar esto. ¿Qué hice mal, Manny? El ojaldre jamás se hace bolita. Ah, perdón. ¿Por qué, Manny? ¿Por qué lo agregue? No, porque entonces las capas no nos funcionan. El hechice de el ojaldre es abrirse. Entonces empiezo a estirar. Fue lo que quedó. Tenemos que hacerle siete veces en forma de libro. Puede ser, señora. Aparte es como una tradición que dicen. O sea, a mí no me consta. Pero eso dicen los grandes chefs. ¿Ok? Dos. Cercera. Tenemos la cuarta. ¿Quieres que yo lo haga, Manny, como penitencia? Sí, como penitencia. Ándele. Y luego, vámonos con la salsa. La salsa es muy fácil. Ya dejé, hicimos una reducción. Donde pusimos vinagre y vino blanco a reducir junto con las echalotas. Y yo la voy a hacer como una salsa totalmente francesa. A los franceses, ¿cómo les gusta hacer este tipo de salsas? Yo ya tengo esta reducción. Y voy a agregar mantequilla. Pero la mantequilla está fría. Y me voy a ir haciéndolo agregando cuadritos. No puedo. Muy bien. No importa. No puedo, Manny. Mira. No es fácil, señora. No es fácil. Si no tienes harina, tu hoja al dre no va a correr. Ah, pues por eso se me pegaba. Exactamente. Y ahora ya hicimos aquí un desastre. Ahí está ya. Ah, muy bien. Ahora para arriba. Muy bien. Vamos a una salsa con mucha mantequilla. Sí, vamos a hacer. Y para abajo. Y luego el librito, ¿verdad, Manny? Exactamente. Muy bien. Ahí está. Hasta ahí ya. No tan delgada. Va el librito. Cuatro. No. Primero un lado. Eso. Y luego al otro lado. Muy bien. Es que quiero reivindicarme, Manny. Reivindícate. No, 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 no. Hasta ahí ya es el libro. Ah. Aquí ya empiezas a hacer otra vez. Ah. Ok. Cinco. Ya íbamos cinco. Exacto. Vamos a agregar más mantequilla. Voy agregando poco a poco la mantequilla hasta tener una salsa. Cinco. No, hay que voltearlo. Ahí ya, ahí ya. Para un lado. No, no, ahí ya. Oye, como quieres. Así. Y otra vez. Ajá, para allá. Ahora para acá. Exactamente. Ahí vas ya. Cinco. Seis. Seis. Ahora te faltan nada más las siete. Ahí. Eso. No con tanta. Álzale. Ya tengo miedo, Manny. No, estás muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Tengo miedo. Tú síguele haciendo porque yo tengo que trabajar aquí bastante. Despacio, si no estás lavando. Ok, listo. ¿Ya está ahí? Ok, ¿ya? Ya es la séptima, ¿verdad? Ya, ya, Manny. Ok. Ya terminamos. Ya se cuenta que no pasó nada, ni le hice bolita, nada. Nada, nada. A ver, nada más vamos a aparejarla. ¿Te parece? Nada más porque, bueno. ¿Te parece? Sí. Para poderla trabajar bien. Muy bien. Vamos a un rectángulo. Y este se convirtió en hojaldre de primera. Ya siete vueltas. Siete vueltas. Ya la podemos usar, señora. ¿O guardar? O guardar en el refrigerador. Le podemos poner mermelada y hace usted una empanadita de mermelada. Ah, claro. Hay muchos rellenos que ya podemos conseguir en el mercado, ya hechos. No quiero que se me hagan esos pliegues. Ahí está. Ya lo rompiste. Ya lo rompiste. Qué bueno que no fui yo. Ahí está ya tu hojaldre y aquí nuevamente. Ya no lo hago bola, Manny. Ya no. Así que se quede. Por favor. Por favor. Que no se haga bola. No me lo hagas bola. Ahí está ya tu producto. No me lo hagan bola. Miren, así, señores. Así sí va. No me lo hagan bola. Esto está empezando a oler delicioso. Pásame mi cuchillito. Yo estoy agregando mantequilla bloque por bloque. Hasta que se funda una, agrego la otra. Muy bien. Ahora sí, voy a sazonar nada más. Y al final voy a agregar mi estragón que ya tengo aquí picadito. Y voy a tener una deliciosa salsa de chalotas con mantequilla muy, muy francesa. Entonces vamos combinando una receta muy inglesa con francesa. Vamos a hacer un corte de comercio. ¡Qué bonitos nuestros monos! ¡Ay, qué bonitos, Manny Muñoz! Me encanta la idea. Y bueno, yo ya terminé mi filete de Wellington. Yo nada más quiero ver si me pueden tomar, por favor, un close-up. A ver, mi querida cámara. ¡Qué rico! Ahí está la cámara. Ahí está. Mira nada más. Podemos ver cómo el salmón está perfectamente cocido. El hojaldre está perfecto. Aquí podemos ver cómo se ven las chalotas. Me gusta la idea. Y bueno, vamos a ponerle nuestra salsa que hicimos con estragón y mantequilla. Puedes poner un espejito. ¿Así se llama, Manny? ¿Cómo pones así? Exactamente. Es un espejo. Muy bien. ¡Qué delicios! Y podemos bañarlo también un poco. Muy poquito para que no se nos remoje mucho el hojaldre. Muy bien. Y podemos decorarlo finalmente con tantito estragón encima. A ese brócoli yo lo amo porque todo le gusta. Es que es un come cuando hay el brócoli. Nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!